Mi Dios ¿Dónde? Es... Hola Pero, no, salí Porque escuché ¿Qué? Nada, pensé que estabas en el resto de mi viejo Ah, sí ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No, ¿qué te pasa? ¿Con qué? ¿Cantaste? Sí, canté Ajá Pero tu hermana nos mandó a la policía Sí, denunció que había juego ilegal ¿Me estás cargando? ¿Te inicia? Se allanaron ¿Allanaron el resto de mi viejo? Ah, con razón, escuché una sirena y en... ¿Y vos qué te pasó? ¿Con qué? Te estaba esperando, pensé que ibas a venir No, me estabas esperando, pensé que no esperabas ¿Qué no? Si te dije que te iba a dedicar el tema Sí, te pido mil disculpas, yo sé Te voy a contar la verdad porque no da para mentirte Tuve un problema acá y no pude ir Claro Hacerte cargo de tu otra familia también te lleva tiempo Ay, no, yo no... No te quise inventar, ¿cuál? ¿Estás triste? No, estoy un poquito desilusionada ¿Desilusionada? No ¿Conmigo? ¿Estás mal conmigo? Es que canté para vos y vos no estabas Ya sé que cantaste para mí ¿Por qué te crees que estabas en el balcón? Porque escuché absolutamente todo Mentira No, no, no Todo no escuché Pero el resto de mi viejo está acá a 200 metros ¿Y qué escuchaste? Nada Nada, un poco eso que... La mujer que yo amo El hombre que yo amo Sabe que lo amo ¿En serio, mi mamá? ¿No lo sabes? Sí, lo sé Y yo te juro que voy a estar acompañándote siempre Esto lo vamos a solucionar No estés triste No estés triste, ojitos lindos Yo te amo Te amo como cuando No estés triste, ojitos lindos No estés triste, ojitos lindos No estés triste, ojitos lindos Y yo te amo El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo